Industriales, Holguín. Los Leones frente a los Cachorros. Esta es una de las subseries que muchos aficionados esperan ansiosos. Durante martes, miércoles y jueves, los dos equipos se ven las caras en el estadio Calisto García. Y te recuerdo algo, se trata de un duelo que tiene como antecedente una lamentable pelea. Suscríbete y activa la campana de las notificaciones, que la polémica empieza ya. ¡Hola fanáticos y fanáticas del deporte! Yo soy Libán Espinosa y esto es Libán Deportes TV. Antes de centrarme en el tema de este video, quiero agradecerles a todos, porque es que ya somos más de 300 en esta comunidad deportiva. Y estoy muy feliz por eso, porque siento que todos juntos podemos conocer más del deporte y disfrutarlo como un espectáculo. Sigo con ese entusiasmo que se comienza a generar en este canal y ahora no queda de otra. Hablemos de los azules y los abuesos. Los choques entre Industriales y Holguín siempre generan debate. No es solo por la rivalidad de los conjuntos. En un partido de este tipo sucede de todo. Como la vez que Paumier dio un honrón con las bases llenas y el público se lanzó al terreno en un partido de la etapa clasificatoria. Ni siquiera playoff. Ni siquiera pero no podemos usar el pred stumpo. Ni siquiera porque han lucrado mucho en este nivel. Ni siquiera puede usar el mes. Ni no soy mucho más onder... Ni siquiera puede습 queעlen, 예뻐. Ni siquiera puede見 una buohPS y薄. Y más reciente ocurrió una bronca en el latinoamericano Sí, estoy hablando de la famosa patada de Lisbeth Van Correa Para nada apoyo sucesos como este Por supuesto que me niego a todas esas acciones Que ensucian la imagen del béisbol cubano Pero aquí mereces saber toda la información posible Y vamos a recordar lo sucedido aquella vez Yo como industrialista fin, mi equipo defendiendo mi equipo, defendiendo mi camiseta No puedo dejar que a mi compañero lo estén maltratando sin poder hacer nada Es una cosa normal que ha pasado en muchas pelotas por ahí y hasta aquí en este en Cuba Si la población procede yo me incorporaría a jugar pelota de nuevo con mucho más fuerza, con mucho más energía Que eso fuera lo que yo vine desde que me estoy preparando Y a la afición que les agradezco todo el apoyo que me han dado De verdad de corazón les agradezco Nunca pensé que me iban a apoyar así Y por eso es que estoy tan exaltado con ellos y tan agradecido Lo mejor del criterio del capitalino es que no guarda ningún rencor con los olvineros Incluso Pedro Almeida y Emanuel Chanman, dos jugadores de Holguín que fueron sancionados por un año Al igual que Correa, apoyaron mantener la paz entre los dos equipos No, yo digo que eso está en los juegos Porque qué pasa, que jugamos un deporte que es muy caliente Y cuando uno quiere ganar y hacer las cosas mejor que el otro Pero no, eso no va a pasar más Pensamos que ya ese problema así que tiene entre Holguín y Industriales Ya eso se quede ahí, más bien lo que hagamos es una buena amistad Pero ya de la parte de nosotros, de Holguín Y de la parte mía y de la parte del compañero mío, Almeida Que hemos estado hablando de eso, ya eso no va a pasar más Ahora yo pienso que en sentido general es pelota cubana Y todos los atletas deben de apoyarse para que de esta forma avance el béisbol cubano Entonces, ustedes dos, qué le dicen a Lisbeth Correa Bueno, que eso fue cosa que fue pelota Eso fue cosa que alentura, que bueno, que no hay rencor Que para antes, nada, así jugando béisbol Y tratar de evitar esos problemas Bueno, yo lo que pienso es que es verdad Eso está en la pelota, fue una cosa que se dio así en un momento Pero no, para nada Este año a jugar pelota los dos equipos Y es para lo que estamos, para llevarnos el campeonato Ya más nada, que no puede haber más problemas Y nada de eso entre Holguín y Industriales Como te estaba diciendo Ya para adelante A jugar béisbol Que es lo que estamos todo el mundo Sería bueno que vieras el vídeo completo Para que entiendas mejor de qué va esta historia Pienso que estas peleas son desagradables Y hay personas que les gusta ver estos sucesos en los estadios Pero bueno, hay otros deportes como la UFC, por ejemplo En la ética del béisbol no se aceptan estos incidentes Por lo tanto, creo que sí Hay que ser rigurosos con las sanciones Porque si todavía se siguen dando estas indisciplinas Es porque todos los peloteros no han aprendido la lección Ahora cuidado No puede ser que un pelotero por un puñetazo Pague lo mismo que otro que usó un bate Y a continuación vamos a debatir algunos comentarios De fanáticos que han escrito al canal sobre este tema Dice Jesús Guillermo Rizzo Esas son cosas que suceden Y lo pasado, pasado está Y eso es A jugar y que gane el mejor Soy industrialista Mi respeto para los holguineros Esto es algo genial Que una persona que es fan al equipo de la capital Entonces apoye que no vuelvan a suceder este tipo de cosas Voy con otro comentario José Carlos Antiesteban Rojas Él puso Muy bueno que ambos puedan estar en el equipo de los cachorros este año Por supuesto, él se refiere al caso de Pedro Almeida y Emmanuel Chanman Que ahora, desde el comienzo de la Serie Nacional número 60 Sí han estado con el equipo de los cachorros Y eso es algo muy bueno, claro Veamos lo que dice Antonio Enamorado Aseguro sin temor a equivocarme Que si esa patada traicionera la hubiese dado un ordinero La sanción hubiese sido mucho más severa Más aún siendo reincidente Él más o menos lo que quiere decir Es que Lisbán Correa Hace aproximadamente 10 años Estuvo involucrado en un incidente En un partido entre Industriales y Santi Espíritus Donde Correa salió con un bate A golpear prácticamente al lanzador De aquella vez del equipo espirituano Y él más o menos a lo que se refiere Es que en el caso de que Correa Hubiese estado, por ejemplo En el equipo de Holguín La sanción hubiese sido mucho más severa Respeto tu criterio Antonio Muchas gracias a todos los que han comentado No solo sobre este asunto También a ustedes Los fieles seguidores En otros vídeos voy a mandar más saludos Así que sigan expresando sus criterios Serán bienvenidos Y ya hemos calentado un poco Lo que se avecina en el Estadio Calixto García Entre Industriales y Holguín Yo espero que no quede rencor por lo pasado Pero eso sí Que reinen esas buenas vibras de rivalidad De los cachorros y leones Recuerda yo soy el Iván Espinosa Suscríbete a este canal Y vive unas Olimpiadas eternas See you later